Verso 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces respondió su Señor y dijo, siervo mano y inteligente, sabías que es ciego donde no sembré y que recoges donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos porque, escuche esto, al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces decirle al de al lado, tenés cuidado con los talentos que Dios te dio, porque si no los multiplicas te será quitado y se le hará dado al que tiene más. O sea, no, 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 no te pongas celoso ni envidioso de aquellos que Dios le está dando más talento, más propiedad, más bendición, más crecimiento. Dios se la da, ¿por qué? Porque cuando Dios le dio algo lo multiplicó, hizo algo para multiplicarlo, se esforzó, trabajó, luchó, no escondió lo que Dios le dio. Dios le dio una oportunidad para avanzar, para crecer, para multiplicarse, para prosperar. Anímenme porque me estoy animando yo. En la vida no vengas con que tengo este problema, vengo, tengo otro problema, no te pongas límite porque cuando tú empiezas a ponerte límites en tu mente, estás poniéndote límites en su avanzar. Cuando tú dejas que el diablo te ponga límites en la mente, te estás poniendo barreras en la vida. Y esas barreras, quiero decirte que no las va a quitar Dios, esas barreras las vas a tener que quitar tú mismo. Ya no hay amén, no hay fuerte, pero no importa, yo ya me animé, no necesito que me anime, ya estoy bien animado, ya estoy bien ungido. Hay gente que se pone límites en la mente, ellos se lo ponen. No me venga a mí con que mi papá me dejó, mi mamá me abandonó, tuve una infancia dura, soy pobre, estoy en este país, no hablo inglés, soy hindú. Esos son límites que usted se pone, usted mismo se lo está poniendo. Ahora le echan la culpa al rubio de la Casa Blanca. No porque él nos persigue, no por esto, no, 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 déjese de excusa. Al que tiene el potencial que Dios le dio, y Dios le dio talento, usted tiene la responsabilidad ante Dios de multiplicar lo que Dios le dio. Usted tiene la responsabilidad de esforzarse, de hacer la milla extra, de avanzar. No se ponga límites, porque si usted se pone límites en la mente, usted está poniéndose barreras en el avance del éxito en la vida. Y esa barrera no va a venir ningún ángel, ni ningún arcángel, ni ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta a quitársela. Lo que usted puso, usted mismo se lo va a tener que sacar. Alabe y disimule. Alabe y disimule. La Biblia le dice, Jesús, el amo, da a entender que no le dice, tienes razón. La verdad que tienes razón. Yo riego donde no sembré, tú tienes razón. No, no le contesto así. Le dijo negligente. Le dijo, no fuiste capaz de pensar. No fuiste capaz de hacer la milla extra. Tú tendrías que haber dado lo que yo te di a los banqueros y ahora cuando yo vengo, tendría lo que es mío y los interesa. En otra palabra, le dijo, tú tendrías que haber hecho lo que hicieron los demás. Tú tendrías que haber hecho lo que hizo el de diez y el que hizo el de cinco. Tú fuiste un cobarde, le dijo. Pero tú te vas a acordar de esta palabra y tú te la vas a transmitir a tus hijos y a tus nietos. Y si esta palabra de hoy no te despierta, no le eches la culpa ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu tío, ni a tu abuela. Párate al espejo y dices, culpable. Porque dejaste poner límites en tu mente, porque te dejaste mentir por el diablo, por la carne y por la gente. Hiciste de la pereza un estilo de vida. Y dice la palabra que al perezoso lo persigue la pobreza y le alcanza. Al perezoso lo persigue la pobreza y lo alcanza. Y sabes que al perezoso cuando le persigue la pobreza y lo alcanza, el perezoso después de ser perezoso comienza a vivir de la lástima de la gente. Y lo más denigrante que hay para un ser humano es vivir de la lástima de la gente. Eso se lo atornillé a mis hijos. Luciana ayer hablaba, no sé con quién hablábamos, o el otro día. Y Luciana se acordaba de cuando nosotros llegamos a este país. Claro, yo llegué con ocho hijos, seis hijos y veinte dólares, no tenía más. Y me empezaron a invitar a comer. En distintas casas, era nuevo, un evangelista nuevo. Y me acuerdo que me invitaron a una casa muy bonita, muy hermosa. Tenían dinero. Pero cuando llegamos al momento de comer, a mí me sentaron en la mesa y a mi esposa y a mis hijos lo mandaron al Bayman, qué sé yo, donde lo mandaron a comer. Y yo le dije, no, perdóname, mis hijos comen donde yo como. Porque si mis hijos no comen donde yo como, yo tampoco como. Y usted dirá, pero eso es soberbia. No, no, eso es enseñarle a no vivir de la lástima. Me acuerdo que un día le regalaron, esa misma hermana le regaló un vestido a Débora. Y me acuerdo que al domingo Mabel se lo puso para ir al culto. Y cuando entramos en el culto, la hermana a los gritos empezó, ¡ay, qué lindo! Le queda el vestido de mi hija, tu nena, qué lindo, para que todos se enteren. La miré a Mabel y le dije, nunca más le aceptes un regalo, un vestido a esta mujer. Nunca más se lo aceptes. Porque mis hijos no van a vivir de la lástima de la gente, ni voy a permitir que los humillen delante de la gente. A los días, esa misma persona, era el cumpleaños de Mabel, y le regaló una blusa de seda con la caja de Macy. Y Mabel dijo, ¡guau! Dice, mirá lo que me regaló, una blusa de seda, se ve que la compró Macy. Pero cuando la levantó, Mabel casi se desmaya del dolor que salió de abajo de las axilas. Le regaló una usada y ni siquiera la mandó al cleaner. Le dije, Mabel, esa gente no necesita, nosotros no necesitamos ser bendecidos por esa gente. Prefiero ir a K-Mart y comprarte una blusa de algodón, de trapo, de lo que sea, pero vivir dignamente. No le pongas límite a tu mente, no le pongas límite. No le muestres a tus hijos a vivir de la lástima. No le muestres a tus nietos a vivir de la lástima. Levántate, despiértate, el éxito te espera adelante. Dios está contigo, Dios te acompaña, Dios te prospera, Dios te abre puertas. Yo me acuerdo, Mario, que cuando estaba pasando la necesidad en mis primeros tiempos aquí, vino un amigo mío y me dijo, Tito, pastor, ¿por qué está pasando así? Usted sabe que aquí le ayudan. Y yo le dije, viví 30 años en mi país y jamás el gobierno me tuvo que ayudar. ¿Y me va a ayudar aquí? Dije, si el gobierno me tiene que ayudar aquí, me colgo de la primera ala de avión que encuentro y me vuelvo para mi país. Pero tanto me insistió, tanto me insistió, que hasta me llevó de prepo al WIC, WIC, es que se llama WIC. ¿Sí? Y me llevo ahí. Y claro, cuando le dije que tenía seis hijos, me dieron cupones y demás. Y nosotros, bueno, fui más parma, ni yo agarré queso, agarré leche, agarré esto, agarré lo otro. Y me fui a la caja. Y cuando llego a la caja, la cajera me dice, no, pero esto no es, no es de WIC. Y esto tampoco es de WIC. Y la leche no es de WIC. Y esto es de... Y me quedé, entonces le dije, ¿qué es? Me dice, tiene el cartelito WIC. Entonces cuando fui a ver lo que tenía cartelito WIC, la leche era agua, no era leche. El queso era el más barato. Entonces me agarró una ira santa y dije, pero si en mi país nunca me dieron ni WIC, ni WIC, ni WIC. Agarré los cupones y los rompí. Y dije, señor, si tú me trajiste aquí, tú me levantas, tú me prosperas. Pero yo no voy a vivir de la lástima del gobierno. Yo no voy a vivir de la lástima de la gente. No te pongas límite, decirle al de al lado, no te pongas límite. Segundo, no tengas miedo de avanzar. No tengas miedo. Ay, me ofrecieron un trabajo y no sé cómo hacerlo. Apréndelo. Apréndelo. No pongas excusas que no lo sabes. No pongas excusas que no sabes inglés. El éxito, yo seguí a la vida sin saber inglés. Seguí al éxito siendo hindú. Aquellos nuevos que no saben lo que es hindú, se lo voy a traducir indocumentado. Yo tenía tres años, cuatro años en este país y ya había alcanzado el éxito. Lo que otros pastores hacía 30 años no tenían, yo en un año lo logré. ¿Por qué? Porque trabajé duro. Me bendijo encontrar un libro de Katherine Kuhlman que su padre alemán de chiquita, ella cuenta y le decía que le decía todos los días, Katherine, quieres llegar al éxito, quieres triunfar en esta vida, trabaja duro, le decía, trabaja duro, trabaja duro. Y ese libro llegó a mis manos justo cuando yo estaba comenzando el ministerio. Y me miré al espejo y dije, de rojo, ¿quieres éxito? Trabaja duro. Yo me acuerdo que era a las 3 de la mañana y estaba editando programas en el Bronx. Llegaba a casa a las 4 de la mañana y a las 6 y media me levantaba porque a las 7 tenía radio. Y estaba todo el día allí y después de allí me iba a hacer un culto a Queen y después de Queen me volví aquí. En un año a mi minivan le hice 60 mil millas. Dormía 3 horas por día. Tenía 3 cultos por día. Tenía Queen, tenía Planfia, tenía Queen. Había días que llegaría de Queen a las 2 y media de la noche. Llegaba a casa a las 1 y media de la mañana. Mientras tomaba algo, me dormía a las 2 y a las 6 me tenía que levantar porque a las 7 ya tenía que estar en la radio. Tenía unas ojeras que parecían así negros. Yo me acuerdo que tengo una foto con Mabel. Estoy grandote, pero unas ojeras por acá. Pero tenía que hacerlo, no había otro que lo hiciera. Y si yo quería éxito, tenía que avanzar, tenía que correr, tenía que lograrlo. Hay tiempo para trabajar duro y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para meterle para adelante y hay tiempo de reposar. Pero no estés esperando que te empujen, que te empujen. Poné primera de una vez y avanzá. Vamos, vamos. Apláudal, 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 apláudal al Señor. Te tiro, ¿sabes que esta semana prediqué del principio de sabiduría, no? Te tiro el primero. No te quedes mirando al águila, imítala. Ay, mira el águila. Ay, mira cómo vuela. Ay, mira cómo trepa. Ay, mira cómo agarró la presa. Ay, mira cómo hace el nido. Ay, cómo... No, imítala. Vuela alto. Tú tienes alas para volar. Aquí hay algo que tienes que definir. ¿Eres gallina o eres águila? ¿Eres gallina o eres águila? Una de dos. Dice una historia, una fábula, un cuento. Que un águila puso un huevo y se fue y ahí hicieron un gallinero. Y el aguilucho nació entre las gallinas. Y se crió entre las gallinas. Y dice este cuento que el águila... ¿Hacía? ¿Por qué? Porque había las gallinas. Y las gallinas comían del maíz. Y el águila iba y comía del maíz. Pero dice que un día pasó un águila por arriba. Y dice que el águilucho miró al águila ya crecida. Miró para arriba y dijo qué lindo sería volar así. Ella no sabía que era igual que ella. Tenía el mismo ADN. Tenía el mismo potencial. Tenía las mismas virtudes. Pero como se crió entre gallinas. No sé dónde te criaste. No me importa dónde te criaste. Pero es hora que empieces a levantar vuelos. No eres una gallina. Eres un águila. Eres un águila. Eres un águila. Eres un águila. A mí me pone loco cuando vienen latinos que dicen. Yo en mi país era técnico en laboratorio. Yo en mi país era médico. Yo en mi país era esto. Yo en mi país. En su país era águila. Y acá se hicieron gallinas. Alavi disimule. Si en tu país eras águila. Acá tiene que ser diez veces águila. No que escale inglés. No que escale inglés. Pero traga libros. Estudia como estudias talladas. La equivalencia. Transformate en lo que tú eras. Es que yo era contador público allá. ¿Y por qué no eres contador aquí? ¿Por qué lavas plato aquí? Porque no. Que de algo hay que empezar. Sí. De algo hay que empezar. Pero no se puede terminar así. Porque el éxito no es como empieza. Es como terminas. Lo que determina en la vida. Quien tú eres. Y que hay dentro de ti. No es como empieza. Sino como terminas. Ya cada vez los aménes. Están más chicos. Pero no importa. Yo estoy entusiasmado. Vamos a decirle. De al lado. No permitas que tu incapacidad. Vamos a anótelo. No permitas que tu incapacidad. O limitaciones. Te impidan volar alto. Y lograr tus metas. No lo permitas. Mira. El otro día. Mabel me dio. Me mandó un video. Y me revolucionó ese video. Y yo ya tenía esta palabra. Y dijo. Y me dije entre mí. Me vino con manillo al dedo. ¿Sabes ese dicho? Es argentino. Me vino con manillo al dedo. ¿Ah? En Colombia también. Somos parecidos. Nosotros no seremos hermanos. A ver. ¿Tenés el video multimedia? ¿Sí? Poneme el video, por favor. Presta atención. Miren, 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 miren. Ponemelo tres veces. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, para, 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 que tengo que seguir predicando. ¡Aló! 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 Cuando tienes una meta, no hay diablo, ni infierno, ni limitaciones que te la puedan impedir. Cuando tú te pones una meta en tu mente, eres un vencedor. Yo cuando vi ese video dije, wow. Cuando hay una meta aquí. Pero hay algo más interesante. Ponelo ahora así de vuelta. Ahora sí, ponelo de vuelta. Tienes que buscar gente que te ayuda. Escuche, escuche. Cuando tú tienes limitaciones, tú tienes que buscar gente que crean en tus metas. Gente que, que te empujen. Pero, pero si este grandote lo empuja y él en la mente no tiene la meta, no lo logra. Porque si el grandote le dice, vamos, dale, que yo te empujo, vos metela. Y él dice, no, pero mirá. Mirá. Me faltan las piernas, mirá. Vos decís grandote porque vos sos grandote y mirá las piernas que tenés. Pero mirá, yo a mí me faltan las piernas. Y si no, y si no es cierto. Y si me caigo. Y si no. Tú tienes que aprovechar en la vida cuando. Cuando te empujan. Porque si hay alguien que te empuja y tú no aprovechas el impulso, te quedas parado en la vida. Tú estás en una tierra que te viven empujando. Te viven empujando. Te viven empujando. Te viven motivando. No sabes un oficio, el gobierno te lo paga. Pero vamos, trabaja, trabaja, trabaja. Montemente se la ves. Mira, mira, mira. Siento a Dios, siento a Dios. ¿Sabe el pasaje que me vino, María? Del paralítico. Toda la vida hablamos de los cuatro jóvenes. Y toda la vida dijimos. Bueno, qué fe que tenían esos cuatro jóvenes. Le dijeron al paralítico, vamos. Que Jesús está en la casa. Nosotros te llevamos. Y la fe, mira, no hay gente, pero nosotros. Pero si la fe la tenía el paralítico y no ellos. ¿Por qué hoy no lo vemos del lado del paralítico? Que se enteró que Jesús estaba en la casa. Y mandó, déjame solo la imagen parada del video. Y mandó a buscar a sus amigos. Y vinieron sus cuatro amigos. Y el paralítico le dijo, ¿sabes? Me enteré que Jesús está en su casa. Y yo quiero que ustedes me ayuden a llegar. Yo no puedo llegar por la mía. Ayúdenme a llegar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la gente ya se enteró. Ya vimos gente que iba corriendo para la casa de Jesús. Va a estar llena. No me importa, llévenme. Yo sé que si llego a Jesús, yo salgo de esa casa caminando. Llévenme. Pero, llévenme. Se miraron los cuatro y dijeron, bueno, vamos a llevarlo. Y los cargaron porque ahora está el sillón de ruedas. Él pudo haber ido derechito ahí con la palanca. Pero ahí los cargaron y los llevaron. Y cuando llegaron a la puerta de la casa, le dijeron, ¿viste que te dijimos? Mirá, está llena. No hay lugar. Hasta la puerta está llena. No podemos entrar. Y yo me imagino al paralítico diciendo, sí. Pero hay un agujero arriba. Porque la Biblia dice que abrieron el techo. Pero, ¿sabe usted qué no era que lo rompieron? En la arriba era como una puertita. Es como lo que nosotros llamamos en Argentina una claraboya. O sea, era una puertita, una puerta que se abría. Y como que el paralítico le dijo, pero, para, 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 para. Yo no me puedo meter aquí. Pero yo no tengo, mi limitación ahora está en el cuerpo, pero no está en la fe. Mi limitación yo la tengo en el cuerpo, pero no la tengo acá. ¿Y sabes qué? Amigos míos, sé que allá arriba hay una puertita. Hay un lugar por donde me pueden entrar. Así que súbame por ahí. No, pues, ¿estás loco vos? Te podés caerte encima del paralítico. Te podés matar. ¿Cómo hacemos? No sé, me enterésela, pero yo necesito que ustedes me... No es vergüenza decirle a alguien que te empuje. Vergüenza es no decirle. No es vergüenza decirle a alguien que te dé una mano y te ayude a alcanzar el éxito. Vergüenza es no decirle. Vergüenza es que si te empujan, no querer que te empujen. Entonces dice, me imagino yo, porque usted sabe que yo medio hago películas, ¿no? Y me imagino yo que el paralítico le dice, no, no, me... Vamos, levánteme, vamos. ¿Ustedes son mis amigos? Sí. ¿Me aman? Sí. Bueno, vamos. Pero si te caes, ven, de estar paralítico, hagáme y morir, ¿qué diferencia hay? Vamos, levánteme. Vamos, 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 para arriba, para arriba. Y los cuatro se miraron y dijeron, vamos, vamos a hacerlo, dale. Agarra. ¿Y cómo hacemos? Bueno, voy a agarrarlo de acá, yo de acá. Vos subiste primero, lo aganchamos, lo atamos. Vaya, ¿sabés cómo hicieron? Pum, para arriba. Y una vez que estaba arriba, ahora había que bajarlo. Entonces, uno dice, ¿cómo lo bajamos? Y bajen ustedes dos, tírense. Ustedes si se rompen la gamba, no importa, la pierna, pero tírense, vamos, vamos. Y se bajaron dos y dicen, dale, mandalo. Y el paralítico estaba cerca de la meta. Y por ahí uno de los amigos le dijo, sí, fue fácil, tuviste, pero si bajaste, rebalaste. No, ya estoy aquí, mira, ya lo estoy viendo a Jesús. Ya me estoy viendo caminando, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. En la vida no podés quedarte cuando ya ves el éxito, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. El tramo más difícil es cuando ves el éxito, cuando ves la victoria. Ahí es el tramo más difícil, pero decirle al lado, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. No hay diablo que me pueda parar, ya lo estoy viendo. Y dice la Biblia que Jesús dijo al ver la fe de ellos, no de los cuatro, no estaba hablando de los cuatro, de los cinco. Porque el que comenzó con la meta fue el paralítico. Porque los cuatro no necesitaban ser sanos, él era el que necesitaba ser sano. Él necesitaba salir de su discapacidad para poder alcanzar el éxito. No es el que está al lado tuyo, tú eres el que necesita sacarte el límite de acá para alcanzar el éxito. En la vida no le culpes a nadie. Mientras le decís al lado, el apóstol vino bravo y yo voy a tomar agua. Creía que Tron estaba viendo este mensaje, pero no. Decirle al lado, siempre va a haber gente que está dispuesta a ayudarte a que tú lo logres. Siempre va a haber gente. Pero cuidado con qué gente. Porque si te juntas con mediocre, nunca vas a llegar al éxito. El mediocre nunca te va a sacar los límites, el mediocre te los va a atornillar. Te los va a firmar. Tú tienes que juntarte con gente excelente, con gente trabajadora, productiva, con gente que va al frente, con gente que no se queda parada, que va, que crece, que crece, que crece, que crece. No le pidas consejo a alguien que vive del golfear. Tienes que pedirle consejo al que está arriba tuyo y tienes que imitarlo. Tienes que buscar gente que te va a ayudar porque hay gente que te va a ayudar a lograr. ¿Sabe algo que yo aprendí de los judíos que es fantástico, fantástico, fantástico? Vos sos judío. Nosotros somos judíos, millonarios. ¿Ok? Entonces, vos venís y decís, hermanos, amigos, necesito que me ayuden. Quiero empezar un negocio. Y ellos te van a decir, ¿cuánto necesitas? Un millón de dólares. Ok. Ella dice, yo pongo 200. Él dice, yo pongo 300. El otro dice, yo pongo 250. Y yo te digo, yo pongo 250. Vamos, acá tienes un millón de dólares. Al año y pico, ellos ven que no funciona. Y vos venís de vuelta. No, ¿sabes qué? Les pedí poco. Necesito un poco más porque me quedé corto. Por eso no puedo hacer cuánto necesitas. Y necesitaría 500.000 dólares más. Ok, yo pongo 100. Bueno, somos 5, 5 cada uno. Vamos, acá tenés. Vamos. Dale, levantate. Y al año, venís de vuelta y decís, no, no, me quedé corto. No me funciona. ¿Cuánto necesitas? Un millón más. Bueno, acá tenés un millón más. Vamos, vamos. Cuando te levantaste, al tercer vez, cuando ven que no te levantaste, te dan la mano y te dicen, disculpa, no sos judío. Nunca más te ayudan. Nunca más te ayudan. Porque para ellos no sos judío. Así son los judíos. Así son. A la tercera vez que te ayudaron y vos no levantaste vuelo, te dan la mano y te dicen, vos no sos judío. Te fuiste. No recibís más un peso nuestro. En otras palabras, vos no llevas nuestro ADN. Sí, solo así. Entonces, hay gente en la vida que vos la podés ayudar una vez. La podés ayudar dos veces. La podés ayudar tres veces. Pero si no levantan vuelo, mi amorcito, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque está encontrando gente que le quiere ayudar, gente que le quiere, que lleve a volar alto. Siempre va a haber gente que está dispuesta a ayudarte a que tú lo logres. Pero si tú no lo logras, no es tema de la gente. Excusas del ayer no me traigan. Es que mi papá me abandonó. Es que mi papá no me enseñó ningún oficio. Es que mi papá, es que esto. Es que yo no vi imagen paternal. Es que yo no sé. No, no, no me venga con excusas. Porque usted conoce mi testimonio. Yo a los cuatro años me quedé sin padre. Y mi padre nunca me ayudó ni siquiera a ponerme una media. Pero cuando yo me casé, me hice un pacto a mí mismo. Mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Mis hijos no van a pasar lo que yo pasé. Y yo no me junté con mediocre. Me junté con gente de éxito. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a hacer las cruzadas en el Olympia Auditorium de California. Yo recuerdo que antes de eso, yo invertía dinero de mi bolsillo y me sacaba dos tickets de avión. Uno para mí, uno para Mabel. Y nos íbamos, qué sé yo, a Orlando, Florida, porque estaba la cruzada de Benigín. Invitaba a los líderes. ¿Quién quería venir conmigo? Entonces, un matrimonio, dos, tres, decían, yo, yo, apóstol, yo, voy con usted. Entonces, tienen que pagar el ticket, tienen que pagar el hotel y tienen que pagarse la comida. No es que la iglesia lo va a pagar. Yo me lo estoy pagando en mi bolsillo. Sí, apóstol, vamos, vamos. Y nos íbamos, yo, Mabel, con tres, cuatro matrimonios. Y nos íbamos a la campaña de Benigín. Y yo no iba que Benigín me hiciera, ¡tach! No, no, no. Yo me iba temprano a ver cómo él hacía todo. Cómo organizaban la plataforma, cómo ponían las luces, cómo ponían el audio, dónde sentaban los enfermos, todo, todo, todo. Yo me lo grababa todo en la mente. Y de ahí venían y me decían, está en Filadelfia, ¿quiénes vienen conmigo a Filadelfia? Vamos, pum. Y me iba a la, el culto, el servicio era a las siete, yo a las tres estaba ahí, mirando, observando, todo. Me lo grababa en la mente, todo. Después venía, ¡tach! ¿Qué sé yo, Niagara Falls, vamos a Niagara Falls. Y yo me grababa. Cuando llegó el momento que yo supe que estaba preparado y que las iglesias ya me quedaban chica en California, me fui a la Olimpia Auditorio y contraté la Olimpia Auditorio. Y yo tenía a Walter, que hoy es pastor, un hijo espiritual mío, que hoy pastorea en Houston y lo traía a la oficina, decía Walter, quiero esto, 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 esto. Se lo dibujaba. Así vamos a hacerlo, papá. Cuando hice la primer cruzada en el Olimpia Auditorio, que se llenó, se llenó. Fue un impacto tremendo y lo hicimos con un programa de media hora todos los días en un canal Love Power y con un aviso en un diario que se llamaba El Orador, de una persona que terminamos siendo amigos. Y me acuerdo que cuando yo pasé esa filmación, esa cruzada por Canal 41 Univision, aquí, un día me llama David Greco, a los días me llama David. Dice, flaco, ¿quién te ayuda a hacer la campaña? Dije, nadie. Dale, no me embromes, ¿cómo nadie? Dije, nadie, David. Pero, ¿y quién te hizo la plataforma, las luces, el audio, todo? Nadie. Los muchachos del ministerio. Alquilamos el audio y ellos lo hicieron. No, me estás embromando, flaco. ¿y qué te hizo la televisión? Dije, nosotros, David. Llevamos nuestros equipos, nuestras cámaras, todo lo hicimos nosotros, alquilamos lo único que alquilamos, lo que no teníamos, una jirafa la alquilamos, jirafa es eso, ¿no? Pero alquilamos una más grande, profesional para estadio. Dice, no, flaco, vos me estás bromeando. Digo, David, ¿cómo te voy a estar mintiendo? Es verdad, le dije, lo hicimos nosotros. Y él me dijo, flaco, te felicito, porque encima yo me ponía un traje blanco como Benigín, cremita, ¿viste? Claro, pues yo doblé el manto en todo. Sí, lo único que no me podía hacer el peinado de aquel entonces, pues no, ya, ¿viste? ¿no? Y me acuerdo que David me dijo, flaco, te felicito, porque de primera impresión, yo creía que era un programa de Benigín en español, porque las primeras imágenes eran de lejos, y yo creía que era un programa de Benigín en español. Dije, no, David, lo que pasa es que yo me tomé tiempo de ir a aprender de los que saben. Invertí, 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 invertí en aprender. A la segunda cruzada, hacemos otra cruzada. A la tercera cruzada recibimos una llamada de un pastor americano, afroamericano, que se llamaba, le decían terremoto, el sobrenombre que tenía él, porque era un terremoto cuando él predicaba. Y recibo la llamada de un pastor llamado Matthews, de apellido, un ministerio famosísimo hoy en California, joven, de un asistente de él en español, que querían venir a nuestra cruzada. Y esa fue la cruzada del milenio. ¿Se acuerda del 2000, de que todo se terminaba? ¿Se acuerda? Bueno, en diciembre del 99, hicimos esa cruzada. Esa cruzada, en diciembre del 99 me salió 100 mil dólares. 100 mil dólares. Yo me acuerdo que, que cuando Dios me habló en la oficina, de hacerla, le dije, señor, pero, ¿con qué voy a hacerla? Yo no tengo la plata. Tú hazla, me dijo. Cuando mandé a pedir el presupuesto, igual me trajo el presupuesto, 100 mil dólares. Le dije, señor, no creo que ni el diezmo tenemos en la cuenta del banco. Ni el diezmo lo tenemos. Me dijo, camina en fe. Y empezamos a caminar en fe, a caminar en fe, a caminar en fe, a caminar en fe. Empezamos, Dios comenzó a bendecirnos, a bendecirnos, contratamos un plato de satélite, un camión con un plato de satélite impresionante. Y la transmitimos por enlace, por fe agrada a Dios, y por la cadena de Chiche, por las tres cadenas que había, en vivo, en directo. Nos metimos en Cuba como un misil. Hasta el presidente de la asamblea de Cuba me llamó. Me acuerdo que faltaba una semana para la campaña. Y en este altar, en este altar, que era chiquitito acá, por la mitad, a mí un doctor en Houston, en una cruzada en Houston, Texas, en el Convention Center de Houston, Texas, me había sembrado una pulsera de diamantes. Y yo me acuerdo que me paré en este altar y le dije, me faltan 3.500 dólares para completar los gastos de la cruzada. El que redima esta pulsera se la lleva. 3.500 necesito. Esto vale mucho más de 3.500. Y se levantó David Chaplay. Nunca me voy a olvidar. Un joven maravilloso, precioso, constructor, que nos ayudó, pero yo lo amo a ese joven. Y me acuerdo que él vino, se levantó, y me dio el cheque, y tomó la pulsera. Yo pagué toda la cruzada. Llegué a la cruzada a Luis sin deber un centavo. Se llenó, transmitimos. Y en eso aparece terremoto y aparece Matthews. Y cuando le pregunto a terremoto por qué le había llamado la atención de venir, dice, porque un día estaba moviendo el televisor. Dice, y apareció su programa, y yo creía que era un programa de Benigín en español. Y dije, pero, ¿cómo? Sí, sí, porque como es la toma y la unción y la perfección, la excelencia. Dice, yo creía que era un programa de Benigín en español. Terminó esa cruzada. Fue impresionante. Cuando llegamos aquí, el miércoles me llama la tesorera, que era Grace, y me dice, pastor, digo, ¿qué pasa, Grace? Terminamos la contabilidad de la cruzada de California. Le dije, ¿y? Le dije, exactamente, exactamente, pastor, lo que invertimos, Dios los nos recuperó para atrás. Exactamente, no quedamos en deuda. Exactamente, Dios nos cubrió todo. Porque cuando tú estás en tu mente de lograr metas, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios nunca te va a dejar en vergüenza. El último principio y terminamos. Únete a gente que tenga tu misma fe, pasión y metas. Anótalo, porque esto es interesante para cerrar. Únete a gente que tenga tu misma fe, pasión y metas. y formarás parte de un equipo que vivirá en victoria. Únete a gente que tenga tu misma fe, pasión y metas, y formarás parte de un equipo que vivirá en victoria. ¿Por qué esto se trata de trabajar en equipo? Tanakíos se fueron. Esto se trata de trabajar en equipo. Es lo que te dije recién, tú no te puedes unir con mediocres. Tú no te puedes unir con incrédulos. Tú no te puedes unir con vagos, con cobardes. Tú no puedes unirte porque esa gente no te va a empujar nunca. Nunca. Tú tienes que buscar gente que tenga tu misma pasión, tu misma fe, tu misma pasión y tus mismas metas. Tú tienes que elegir la gente con quien caminas. ¿Aló? ¿Aló? Imagínese yo que tengo un proyecto. Imagínese. Dios me da un proyecto, me da, qué sé yo, una visión. Vamos a hacer un ejemplo. Dios me da la visión de hacer una cruzada en el Prudential Center de aquí de Nueva. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Amén? ¿Amén? Es fácil aplaudir, ¿eh? Pero ¿sabes que en esa época yo lograba esas cosas porque tenía gente con mi misma fe, mi misma pasión y mi misma meta? Yo decía, necesito cien mil dólares para una cruzada y empezaban a aparecer de a mil, de a diez mil, de a cinco mil porque creían en la visión. Tenían la misma fe, la misma pasión, las mismas metas. Imagínese que yo vengo, ojo, es un ejemplo, vengo y le digo a Gaby y a Somara, ya la mandó al frente a ella, a Gaby y a Somara, che, chico, vos sabés que Dios me habló, me reveló que tengo que hacer una cruzada en el Prudential, ahí en el estadio Prudential de Nueva, en ese estadio cubierto, y vos sabés que Dios me dijo que va a hacer cosas maravillosas, que esto, que lo otro, y ella me dijo, ¿y cuánto sale? Un ejemplo, ¿no? 300 mil dólares. No, no, ¿está seguro que le habló Dios? ¿No será su emoción, pastor, apóstol? ¿No será que usted quiere darse el gusto de hacer una cruzada? No, ¿de dónde vamos a sacar 300 mil dólares, apóstol? Me abortaron la visión, si yo le creo. Pero si yo le transmito la visión y la visión rebota en ellos, voy a buscar donde no rebote. Pero mi visión, nadie me la va a parar. Porque yo sé que voy a encontrar alguien donde mi visión no rebote si no se embarace. Así es la vida. Tú no puedes buscar gente que no tenga tu misma fe, tu misma pasión. Tú tienes que buscar gente que te animen. No te estoy diciendo que tú busques gente para ponerte de socio, no, porque las medias son para los pies. No sabe, pastor, que estoy agarrando un socio. No, no, las medias son para los pies. La capacidad Dios te la dio a ti, no necesitas socio, tu único socio tiene que ser Dios. yo me acuerdo de Marito Maña, salvadoreño, llegó al ministerio a Planfia sin nada, chirroquero, trabajaba para un contratista. y un día prediqué un mensaje parecido a este y otro enfoque y hablé del elefante, ¿eres elefante de circo o elefante de selva? Un día de esto se lo voy a predicar. Hay una diferencia entre el elefante de circo y el elefante de selva. Prediqué esa palabra y todo lo puedes en Cristo que te fortalece y demás. Entonces, les animé a poner su empresa, a su negocio, a salir del estanque, de lo estancado, del miedo a progresar, del miedo a avanzar, de que todo lo podíamos y bueno, y prediqué. Y a los días mi hermana Tuli me acuerdo que, no me acuerdo si era cumpleaños de alguien o ella hizo una cena, no me acuerdo, ella vivía aquí en Gilsay y fuimos ahí a la casa de él y me encuentro con Mario y Mario me dice, apóstol, pastor, entonces, me habían apartado de apóstol pero yo todavía no ejercía el apostolado, me decían, pastor, me dice, pastor, ya escuché el mensaje el otro día el domingo y no me dejó dormir todos estos días. Dije, ¿por qué Mario? Dice, porque yo sé mi trabajo, yo tengo que avanzar, yo no puedo trabajar para otro, entonces, dice, me fui y hablé con un amigo y nos vamos a poner en sociedad los dos, vamos a hacer una empresa los dos. Y lo mismo que le dije a usted, se lo dije a él, le dije, Mario, las medias son para los pies y él se me quedó mirando, es que sí, en Dios no hay cosas medias, no busques socios, tu único socio tiene que ser Dios. Es que tú lo puedes lograr todo, tienes la capacidad física, mental, inteligente, lograrlo tú solo, ¿por qué tienes que buscar un socio? Yo, tú puedes hacerlo solo, el día de mañana tu socio le agarró el revivio, si quiere ir, te partió y ir, medio avanzar, te atrasar, dejé empezar. Y le hablé de Job capítulo 8 verso 7, aunque tu principio haya sido poqueño, tu postrer estado será muy grande. Empezá de a poco, pasó de esto dos meses, tres meses más o menos, y un día estábamos en el parque Johnson, allá por New Bromwich, ese parque que está por allá atrás, estábamos haciendo un picnic, un día de esparcimiento como lo hacemos aquí y de repente, tipo 3, 4 de la tarde se larga a llover, pero a llover, entonces todos corremos hacia los carros, y cuando yo estoy abriendo la puerta de la minivan, él viene corriendo y me dice, pastor, pastor, no se vaya, espere, espere un minuto, entonces metí a los chicos adentro, digo, sí Marito, bajó la lluvia, digo, ¿qué pasa? ¿se acuerda el día este, esto, esto, que usted me dijo que las medias eran para los pies? Le dije, sí, armé mi empresa, digo, no me digas, te felicito Mario, vamos para adelante, dice, no, no, espere, si yo tenía una tarjeta américa, y me fui a Juan Dipo y me compré tres mil dólares en herramientas que necesitaba para empezar, y me hice unas tarjetitas y empecé a repartirlas, y dice, pero aquí traigo mis primicias, traigo los primeros quinientos dólares que me gané, dice, se lo traigo a usted, apóstol, como es la Biblia, dice, las primicias al sacerdote, y me puso las primicias en la mano, y bajo la lluvia lloré, padre, yo bendigo esta empresa, declaro bendición, pa, 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 en ese año, en un año, escucha esto, en un año, se compró una casa en North Plainfield, poniendo treinta mil dólares de Dan Pay, ese mismo año, se compró una van para su trabajo, veinticinco mil dólares cash, y le mandó diez mil dólares a su padre cash, por envío, porque su padre en El Salvador lo necesitaba, hasta el día de hoy, él tiene su empresa, su negocio, compró propiedades, compró casas, prosperó, ¿por qué? porque creyó a una palabra que el profeta le dio, por eso la Biblia dice, escuche esto, escuche, por eso la Biblia dice, creed en Dios y estaréis seguros, creed en vuestros profetas y seréis prosperados, a mí me da risa cuando hay gente que le cree más al contador que al profeta de Dios, tengo un todo esto y termino, yo tenía un, aquí había un cubano, Laino, chico precioso, era un gigante, yo soy alto, ese era más alto que yo, tiene una espalda, tiene unas manos, un día en Benigín, me tocó la unción, yo no podía caminar, no me podía levantar del piso, en Filadelfia, y vino la seguridad y dijo, hagan algo porque tienen que ir, ¿sabe qué hizo el loco ese? Como si fuera un bebé, no, no, era un ropero, me acuerdo que un día viene y dice, pastor, quiero hablar contigo, yo, ¿qué te pasa? Me voy en bancarrota, le dije, bancarrota el diablo, pero apóstol, el pastor dice, debo casi 300 mil dólares, 200 mil dólares, no me queda otro, me voy en bancarrota, y lo volví a mirar a los ojos y le dije, bancarrota el diablo, si vos te congregás en esta congregación, bancarrota el diablo, el único que está en bancarrota fue el diablo que perdió todo, me dice, ¿cómo hago? le dije, sembrá, y me miró como diciendo, pero te estoy diciendo que estoy en bancarrota, y yo te dije, ¿sabes cómo vas a salir de la bancarrota? Sembrando, y me dio la mano, dijo, lo creo, pastor, voy a empezar a sembrar, no me voy a ir en bancarrota, y oramos por él, y nos pusimos de acuerdo, a los días, viene Grace y me dice, el Aino puso un cheque de 500, y que entró, sí, amén, a los días viene y me dice, entró un cheque del Aino de 700, pero volvió para atrás, no tiene fondo, no le digas nada, déjalo, está probando su fe, a los días venía y me dice, entró el cheque de 700, está bien, venía otro día y me dice, entró un cheque de 1000, ¿entró? sí, ok, a los días venía y me dice, entró uno de 700, y al otro día venía y me decía, rebotó, no tiene fondo, no le digas nada, déjalo, y así, empezó, a los tres meses viene y me dice, ya de 200 mil dólares, bajé la deuda, 150 mil, y dije, vamos, seguí para adelante, pero mire, no se ofenda, que unos cheques rebotan, yo te dije algo, no, bueno, voy a seguir con tu fe, venía de vuelta, a mí entraban, 500 rebotaban, así, eran uno, tres entraban, dos rebotaban, te entraban, dos rebotaban, a mí me traía pérdida, porque a mí me cobraban por los rebotes, pero yo no decía nada, a los otros tres meses venía y me decía, pastor, pastor, ¿qué? ya debo 130, seguía, tres meses, pastor, ¿cuánto, qué pasa? ya debo 70, hasta que llegó a liquidar su deuda, entonces lo miré, le dije, ¿te diste cuenta? que el contador te dijo que hicieras bancarrota, porque él se metía 4.500 dólares en el bolsillo y vos te arruinabas el crédito, y vos le empezaste a dar a Dios y Dios te sacó de la bancarrota, no arruinaste tu crédito y ahora estás bendecido, por eso hay que creerle al profeta, porque el profeta viene a darte dirección, lo que Dios tiene para ti, yo este día no vine a retarles, vine a despertarles, porque como padre los amo, y como padre quiero el éxito para ustedes, yo no quiero que en mi iglesia 1, 2, 3, 4, 5, tenga el éxito, yo quiero una iglesia que toda la iglesia tenga éxito, toda la iglesia tenga éxito, toda la iglesia tenga éxito, en un momento se llegó a hablar de esta iglesia, como la iglesia de los millonarios, de los prósperos y de los empresarios, y para mí no era tristeza, era un orgullo, porque no eran empresarios que habían venido, eran gente que no tenía nada, y al escuchar la palabra se habían transformado en empresarios, te puedo nombrar a muchos, que hoy no están, no me importa, llevan mi ADN adentro, donde quiera que estén, quieran o no quieran, van a tener que hablar de mí, porque les embresa semillas esa palabra, Dios me usó para cambiarles la mente, Dios me usó para cambiarles el destino de su vida, si después me acompañan, es tema de ellos con Dios, yo hoy te siembro, esta semilla, para que cambies la mente, si mañana eres millonario, y te guirias, y te quieres ir a una iglesia famosa, o lo que sea, es tema tuyo con Dios, yo mi trabajo lo hice, como padre lo hice, es como aquel padre, que ayuda a sus hijos, que los levanta, que los prospera, que les enseña a prosperar, a bendecir, y cuando el viejo llega viejo, ya no tienen tiempo para cuidarlo, y lo meten en un geriátrico, el tema no es del viejo, el tema es de los hijos, él hizo su trabajo, si ellos reconocen, el trabajo que hizo el viejo, van a seguir siendo prosperados, bendecidos, y van a crecer, pero si ellos no lo reconocen, y lo tiran en un geriátrico, quedate tranquilo, que la vida tiene su vuelta, quedate tranquilo, que la vida siempre te va a venir a cobrar, lo que no hiciste, siempre vas a cosechar, lo que hiciste, siempre, 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 pero yo solo sé, que mi hermana, tiene su prosperidad, con mi cuñado asegurada, yo lo sé, porque ellos hicieron, por mi madre, lo que un hijo debía hacer, yo sé, porque tengo, mi prosperidad asegurada, porque yo hice, por mi madre, lo que tenía que hacer, mi madre no terminó, en un geriátrico, no murió, en un geriátrico, mi madre murió, en la casa, que mi hermana, y mi cuñado, estaban construyendo, con sudor y lágrima, trabajando, podríamos haberla puesto, en un geriátrico, y levantar las manos, la baña, la baña, la cuida, no, no, en la vida, hay que responder, con amor, a los que nos dieron, con amor, ¿Because tú? Amén. 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 Amén.